La onda tropical número 21 de la temporada de huracanes y ciclones 2016 continuará ocasionando lluvias en la entidad. Para este lunes se espera que se registren tormentas fuertes en gran parte del estado, según información del Servicio Meteorológico Nacional. Este día prevalecerá el cielo medio nublado, con temperaturas calurosas de entre 30 y 35 grados y rachas de viento de 25 a 35 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias es de un 80 por ciento. Tentativamente las precipitaciones serían fuertes, por lo que se exhorta a la población a tomar sus precauciones y evitar salir de casa durante la tarde y noche. Los municipios más afectados serán los costeros, aunque este nuevo sistema no ha ocasionado cierre de puertos. Con imágenes de Omar Barrera, Telemar Noticias, Yesenia Ake.